Siempre hemos tenido la sensación de que somos perjudicados o de que hay un club que está absolutamente favorecido. Tráeme una sola jugada, un partido decisivo en el que el Real Madrid haya sido perjudicado. Tráemelo por favor porque me gustará verlo. Real Madrid-Sevilla de hace dos temporadas cuando el Atlético de Madrid le da la Liga. Tráemelo, tráemelo, un partido, uno, uno. Cuando Messi marca un gol con la mano, Messi marca un gol con la mano, el Real Madrid-Español, el Madrid está a punto de perder esa Liga por un gol que os conceden con la mano. Esa doctoral en Negrera os interesa mucho. No, sobre todo nos interesa la limpieza en el deporte. Te he escuchado reconocer que se cuadruplicó el sueldo. Te he escuchado reconocer que le pagabes. Te he escuchado reconocer todo lo que es la trama negrera. Y eso, habéis manchado la imagen de vuestro club. Tenéis que pedir perdón a vuestros propios jugadores. Bienvenidos a un nuevo vídeo, Familia Madridista. En el vídeo de hoy vamos a mencionar cómo José Luis Sánchez revienta en vivo y en directo a Toni Freysa, ex-directivo del FC Barcelona. Y como ya hicimos el vídeo de ayer con Juanma Rodríguez y antes de ayer con Josep Pedrón, que también le destroza. Hoy en el chiringuito Juárez, ¿qué dice José Luis Sánchez? Que ha manchado el FC Barcelona. Todo lo que ha hecho con Negrera. El club está manchado. Ya no se puede echar para atrás. Todo lo que han hecho es malo. Y le dice a Toni Freysa que estaba siendo en la directiva del FC Barcelona cuando pagó a Negrera, que es una vergüenza lo que han hecho, que tienen que devolver los títulos que habían ganado. Y Toni Freysa intentando criticar al Real Madrid por un jugador de baloncesto que también había tenido un pasaporte que no era el suyo. Pero José Luis Sánchez le calla y le dice, tranquilo, que eso ya está en la justicia. Y la justicia ha dicho que el Real Madrid tiene la razón, que no sabía nada de es la UTE y no le va a pasar nada. Pero ojito a tu Negrera, que el Barcelona se puede quedar sin trofeos. Así que deja de manchar la imagen del Barcelona, que no te hace ningún favor. Eso es todo lo que le dice José Luis Sánchez, reventada monumental, reventada histórica que le hace a un ex directivo del FC Barcelona. Así que antes de empezar, debo recordar que es muy importante para el canal, que dejéis su like o suscribáis, que es totalmente gratuito y ya sabéis, cuanto más likes y comentarios a más madridista recomienda este vídeo de canal. Así que si queréis que crezcamos como familia madridista, dejadme un buen me gusta, coméntame si ha sido más humillada el vídeo de hoy de José Luis Sánchez o el de ayer de Juanma o de Josep Pedreol, ponlo en comentarios y no os olvidéis de suscribiros, ¿por qué? Porque entraréis en el sorteo de los 35.000, ya sabéis, solo es estar suscrito, dejar un like y un comentario, ya con eso puedes participar. Ahora sí que sí, empezamos con el vídeo. Os vais a doctorar en Negrera, os interesa mucho el vídeo. Sobre todo nos interesa la limpieza en el deporte. Nos interesa la limpieza en el deporte. Ahí coincidimos. Porque además, Toni, yo creo que hay que darte las gracias. Porque según está España ahora mismo, con la Guardia Civil llena de casos, con los jueces hasta arriba, le has facilitado al juez Aguirre parte de la instrucción, porque se ha prorrogado seis meses más, porque han seguido encontrando documentos. Y entonces tú, cuando hiciste esta declaración la semana pasada, le has ahorrado un montón de trabajo. Sí. Un montón de trabajo. Porque te ha escuchado reconocer el servicio de lobby, te ha escuchado reconocer que se cuadruplicó el sueldo, te ha escuchado reconocer que le pagabes, te ha escuchado reconocer todo lo que es la trama negrina. Y esto, un segundo, si ahora tienes toda la noche para contestarme. Si al final es muy sencillo, es muy sencillo. Habéis manchado la imagen de vuestro club. Habéis manchado la imagen de vuestro club. Lo habéis reconocido con los pagos, porque encima lo queréis haber deducido. Y al haber querido deducir esa parte, habéis hecho saltar la liebre. Y la liebre no se ha saltado aquí en Madrid, ni en la capital, ni en el Estado, ni nada. Habéis sido vosotros mismos los que habéis dañado al club. Y los que tenéis que pedir perdón a los que tú dices, pam, pam, uno, dos, tres, cuatro, pam, tenéis que pedir perdón a vuestros propios jugadores, porque habéis manchado vuestros títulos. Vuestros títulos los habéis manchado. Entonces, después de haberse lo puesto fácil a la Guardia Civil con tus declaraciones, al juez Aguirre con tus declaraciones, yo creo que lo que tenéis que hacer es decir, oye, levanto la mano, pido perdón y nos vamos a casa. Nos retiráis los títulos, pedimos perdón y nos vamos a casa. Porque tú la semana pasada al juez Aguirre le has ahorrado seis meses de instrucción. Es maravilloso. Si hay que darte las gracias, de verdad. ¿Has terminado? No, no, voy a seguir toda la noche. ¿Has terminado ya? No, no, es que lo habéis dejado tan fácil. No te voy ni a contestar, porque cuando alguien está viviendo en un mundo imaginario y monta un circo para faltar al respeto de un club histórico que ha demostrado siendo la envidia del mundo, su manera de jugar, si tú lo ves así, oye, sé feliz con tu club, con tu equipo, con lo que has hecho, que nosotros lo somos con lo nuestro. Y cuando acabe la instrucción, cuando acabe la investigación judicial, veremos dónde estás tú y dónde estamos nosotros. Pero cuando mandaba a Negre ir a los burofax, cuando Negre ir a los burofax, una pregunta, de verdad, cuando mandaba a Negre ir a los burofax al FC Barcelona diciendo que os podía seguir ayudando, que no cortárais los pagos, ¿por qué lo hacía? Cuando vosotros sabíais cuatro meses antes quién era el árbitro de la final de Copa y el resto de los clubes, ¿no? ¿Os creéis que el resto de los clubes se chupan el dedo? ¿De verdad creéis? Has dicho siete veces en media hora la palabra circo. Es que montáis un circo. No, no, aquí no se monta nadie. La Guardia Civil está para circos. El juez Aguirre está para circos. Pero es que siempre estáis igual. Siempre estáis igual. Desde aquí os montáis vuestro mundillo y la gente no sigue, os lo montáis vosotros. Ojo a la primera parte de este vídeo, José Luis Sánchez dando la razón a los madridistas. Otra vez más, un culé mintiendo. Qué casualidad que el Barcelona meses atrás ya se sabía el árbitro que iba a pitar. El vicepresidente que le estaba pagando no tiene nada que ver. ¿Cómo sacaría esa información el FC Barcelona? Ay, y ya era el mismo que acompañaba a los árbitros cuando iba a cada partido. Qué casualidad. El FC Barcelona otra vez más. Pero esa es la diferencia entre Madrid y Barcelona. El Barcelona parece que cuando hace algo mal tiene que hacer la justicia a todo porque no va a favorecer ninguna información. Cosa que el Madrid dice, lo hemos hecho mal. Pues mira, te doy esta información, haces lo que quieras y ya con eso sacas conclusiones. Encima lo peor que le dice Toni Freysa es que siempre el Madrid le beneficiaba. Dime un partido que ha salido perjudicado. Toni Freysa, que es que te voy a reventar yo también ahora mismo. ¿Por qué? Porque voy a poner aquí unas imágenes donde el Madrid estaba perjudicado con tu Barcelona. Esto de aquí no es penalti, Toni Freysa, este de aquí. Que tú decías, no, es que le bailábamos. Estos de aquí, los penaltis de Mascherano, que le hacían siempre uno por partido mínimo al Real Madrid. ¿De eso no comentas, Toni Freysa? De que estaban casi tres años, tres temporadas, sin que le expulsara un jugador rival. Y es que esto antes era tarjeta roja y penalti. Y a mínimo a María y penalti. Pero es que también era tarjeta roja, que luego ya cambiaron las cosas. Y solo es a María y penalti para no perjudicar. Y al final siempre los rivales del Barcelona se quedaban con uno menos. Pero los penaltitos que vemos de Mascherano, o de Busquets de los teatros, o de Dani Alves, o de un Pinto que hace un penalti. Pues no le pitan. Esto también Toni Freysa. ¿Por qué no lo dices? No te interesa, ¿no? Aquí también era el 5-0 que dices cuando ganaba el Barcelona y daba un baile al Real Madrid. Pero aquí no queda la cosa. Si no es que sigue el mentiroso y dice que Neymar, cuando estaba en el cargo, estaba a la porta, bueno, estaba en Rosel, todo, todo. Resulta que le costó 17 millones de euros. Vamos a ver, Toni Freysa. 17 millones en cada dedo de la mano le costó a Neymar. 17 millones. Deja de mentir tanto que ya la justicia dijo que no, que no eran 17 millones. Que os costó más de 100 millones. Siempre hemos tenido la sensación de que somos perjudicados o de que hay un club que está absolutamente favorecido. Y ejemplos en el fútbol español hay a centenares. Tráeme una sola jugada, un partido decisivo en el que el Real Madrid haya sido perjudicado. Tráemelo, por favor, porque me gustará verlo. Real Madrid-Sevilla de hace dos temporadas cuando Atlético de Madrid le da la Liga. Tráemelo, tráemelo, un partido, uno, uno. Así. Mira, 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 Toni. No, no, no. Solo te doy un ejemplo. Cuando Messi marca un gol con la mano, Messi marca un gol con la mano, en el Real Madrid español, el Madrid está a punto de perder esa Liga por un gol que os conceden con la mano. No, de verdad, Toni. ¿Es que están pidiendo algo? En esa Liga, hubo 10 a favor del Real Madrid. ¿Habéis estado tres años sin jugadores empujados? ¿Alguna vez que hayan perjudicado al Real Madrid? Que el otro día Belingán me dice trozo de mierda al árbitro en la cara y ni lo escucha. No es verdad. ¿Has jugado a fútbol? ¿Has jugado a fútbol? ¿Has jugado a fútbol? Dile a un árbitro en la cara. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el fichaje de Neymar, el presidente vino a la junta directiva, pidió autorización para firmar a un jugador por un determinado importe límite. ¿220 millones? No. Ah, no. Otro bulo. ¿Es la venta? No, no. 220 fue la venta. La venta, la venta, es verdad, la venta, la venta. ¿Qué costaba? ¿Qué costaba? ¿Qué costó? Neymar costó 17,1 millones de euros pagados a Santos. Es que claro. ¿Así? Es que el Barça, Toni, es que el Barça fue condenado por esto. Esto lo puede contar. El Barça fue condenado por esto. Estáis instalados en vuestra historia. Y a la junta se le pregunta por el fichaje. Lo que no se dice es qué jugador se va a fichar porque se tiene miedo a que haya filtraciones. O sea, si hay filtraciones y eso puede frustrar una operación, pues es mejor que lo sepan pocas personas. Pero es que eso pasa en el Barça y pasa en todos lados. Para evitar eso, sí. Para evitar que se filtre. ¿Aceptáis pagar esta cantidad por un jugador? Ya está. Y luego al minuto antes, oye, es Neymar y no se puede filtrar ya porque está la operación. Bueno, y si luego se acaba sabiendo, la operación Neymar costó 65 millones. Lo que pasa es que el Santos recibió 17,1. ¿Fue así? ¿Queráis o no queráis? ¿Fue así? No, no, si lo dijo el juez. No, no, pero que oye, que igual estabas tú, José Luis. No, no, yo no estaba, estaba el juez. ¿Tú estabas? Estaba el juez. El juez también. El juez estaba, ¿no? Sí, pero... ¿El Barça fue condenado? A ver, aquello fue un delito fiscal. Te estás confundiendo. Ah, no, no, no me estoy confundiendo. Te estás confundiendo. Es que cuando los Bodevilles van de un lado a otro y siempre terminan en el mismo sitio... Oye, y ya que estás tan interesado en la actividad judicial, ¿de Slotter y el pasaporte me vas a... ¡Oh! ¿Por qué? No, yo te lo cuento. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Tú me preguntas si yo te contesto? Cuéntamelo. Tú me preguntas si yo te contesto. Tú al Madrid le has criticado por personarse en el caso Negreira, ¿no? No, no, yo te pregunto por el pasaporte de Slotter. No, no, tú déjame, yo te respondo. Tú has criticado que el Real Madrid se haya personado en el caso Negreira. No, lo has considerado una ofensa. Que esté actuando y presentando escritos. Y deberíais romper relaciones con el Real Madrid. Por supuesto. Absolutamente. Entonces, ¿por qué el Barzona se presentó y se personó en el caso de Slotter? No sé, dímelo tú, que lo sabes todo. No, no, te lo estoy preguntando. No, es que yo te pregunto. Te lo estoy preguntando. Es que yo te he preguntado a ti por Slotter. O sea, si tú pides una cosa para uno y no das ejemplo con lo otro, Tony, poco puedes pedir. Poco puedes pedir. He preguntado por Slotter. Claro. Está demostrada la otra, no. Y el caso Slotter, que va por la vía penal contra el jugador, el Real Madrid no está imputado. Y de hecho, el juez le dijo al Real Madrid que era parte perjudicada también. Y como va por lo penal, el Real Madrid no está involucrado ahí. Entonces, si hubiera alguna acción deportiva, jamás podría ir contra el Real Madrid porque habría prescrito. Y tú eres abogado ahí, deberías saberlo y venir a este plato para hablar del caso Slotter bien documentado. Pero jugó con un pasaporte falso, sí o no. Claro. Y eso está demostrado. ¿Jugó con un pasaporte falso, sí o no? ¿Y el Madrid sabía eso? ¿A que no? ¿A que no? ¿A que no? ¿A que no? Tu pregunta y yo te respondo. Tony, Tony, escucha lo que te voy a decir. Que tú decías que eran 17 millones. Mira, voy a coger una capturita de Oak Diario en el que dice que el traspaso de Neymar no solo ha sido el más caro, sino el que más opaco de la historia. Porque presuntamente Neymar costó 57 millones de euros. Que al principio eran 17. Luego se pasó 57. Pero es que, vale, en exclusiva el precio de Neymar fue de 95 millones de euros. ¿Por qué? Porque José Perales cuantificó el precio del traspaso en 85 millones de euros más los 11,4 que el Barcelona había eludido a pagar Hacienda. Conllevó una multa de casi el doble. 22,4 millones para Hacienda. Claro, ya el precio se pone en 118,4 millones. Pero esa cifra hay que añadir los 55 millones que el Santos le está reclamando. Club de origen del jugador que pide al Barcelona el pago de la misma cifra que recibió en su día el padre Neymar como prima de fichaje. Vale. Con los intereses el precio ronda 173,4 millones de euros. Se pensará que los madridistas, la gente que sabe fútbol, nos chupamos el dedo, ¿no? Que somos un niño, nos chupamos el dedo y que costó 17 millones de euros. Sí. 17, 17, más 17, más 17, así sucesivamente. ¿Vale? Y así sumáis los 173,4 millones de euros. Tony Freysa, que mejor no vengas, no vayas, no des entrevistas. Porque cuanto más hables, más vas a saber la verdad. Y claro, vas a destapar mentiras que tú hablando te vamos a sonsacar. No es que el Madrid salía beneficiado. Mentira. No es que Neymar valía 17 millones de euros. Mentira. No es que el Barcelona siempre estaba perjudicado. Mentira. No es que le pagamos. No, no, no le pagamos. Y luego al rato le confirmas que le pagasteis. Mentira. Mentira y mentira. Solo sabes decir mentiras, Tony Freysa. Y aquí no se va a quedar todo. Mañana le recopilación porque tanto Paco Bullo como Alfredo Duro le siguen reventando. Ya es el final boss. Los dos le revientan Paco Bullo, Alfredo Duro, contra Tony Freysa. Ojito, ya sabéis. Suscribiros para no perderos más vídeos como este. Entrar en el sorteo, que eso es un like, un comentario, vuestra opinión y estar suscrito en este canal. Llegamos ya en muy poquito a 35.000. Os agradezco a todo el mundo que me apoyáis, que me dejéis un comentario, que dais like, que estéis suscritos, que apoyáis este canal y veis todos los vídeos. Siempre diciendo la verdad de todo lo que pasa en la actualidad del fútbol, del Real Madrid y del FC Barcelona. Persona que diga mentiras. Aquí está Fútbol con Roberto para desmentirlo. Así que nos vemos mañana. Os agradezco muchísimo todo el apoyo. Adiós. Adiós.